Tras realizar una mini gira a la ciudad de Valdivia, donde sostuvieron cuatro partidos, la entrenadora de la selección de básquetbol que participará en los Juegos de la Araucanía, Sandra Jara, se mostró bastante satisfecha por los resultados de esta experiencia. La estratega señaló que sus dirigidas perdieron los cuatro encuentros, pero logró sacar provechosas experiencias para mejorar su nivel de cara a esa competencia binacional. El trabajo físicamente, nosotros en el tercer partido las chicas ya estaban bajas en la parte física, porque no saben dosificar, ese fue el planteamiento, ir a jugar como se juega ya, o sea, un tipo de campeonato de similar en los plazos de recuperación y todo. Entonces eso es lo que a nosotros nos queda este mes para ajustar, antes de irnos a los Juegos, de seguir haciendo partidos con varones, si bien es cierto acá con varones, pero respetando los mismos márgenes de plazo que tenemos entre partido y partido, que eso es lo que tenemos que mejorar. También en la parte técnica táctica, las salidas contra presionantes, porque nosotros acá jamás jugamos contra presionantes, nunca hay un equipo que nos presione toda la cancha, y a eso nosotros no estamos acostumbrados, y hubo mucha pérdida de balón en las salidas. Entonces todas esas cosas se pueden ir mejorando. La entrenadora de baloncesto explicó que la base de esta selección la conforman las jugadoras del Liceo Josefina Aguirre, con quienes esta semana estará compitiendo en el Nacional Escolar, en las ciudades de Victoria y Villarrica, donde esperan seguir fogueándose para llegar en mejores condiciones a los Juegos de la Araucanía. El Liceo Josefina Aguirre fue el campeón regional, y por eso vamos a los Juegos. Y como te digo, son seis las seleccionadas araucanías que van, de ellas las seis son en realidad las que van a ocupar los puestos de titular en la Araucanía. Así que es de esperar que con siete partidos más que vamos a jugar, por lo menos, ya mejoremos para los Juegos. Las deportistas viajaron el domingo a la región de la Araucanía y competirán durante toda esta semana, midiéndose con las selecciones escolares del resto del país, como un apronte que les servirá para seguir corrigiendo errores y llegar a punto a la competencia binacional.